Música Música Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos, inútil al seguirá. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, oh Jesús mío, perdonad nuestros pecados. Música 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 Salve María, llena de aire de gracia, el Señor Jesucristo. Salve María, llena de gracia, el Señor Jesucristo. Salve María, llena de gracia, el Señor Jesucristo.